¿No quieres una taza de café? No, gracias. ¿Por qué me citaste tan temprano? ¿No has hecho lo que te pedí? ¿En qué momento, Claudio? Chepa. ¿No te das cuenta lo que fue el día de ayer en la casa de la Elena? Yo lo entiendo. Además, nadie sospechaba lo que iba a pasar. ¿Irás para allá hoy? Supongo que sí. ¿Cómo que supones? No creo que la Elena esté en condiciones de hablar de otra cosa que no sea de la Camila. Tú te encargas de llevarla al tema. Ella está muy abatida. ¿Y? ¿Y si le hablo la cosa de Gabriel? Es decir que va a ser otro golpe atroz para ella. Te aseguro que ella tiene suficiente capacidad para soportarlo. Está bien, déjalo por mi cuenta. Bueno, adiós. ¿Digoberto? No deja, si me hace el camino. No, si era para que me retirara la mesa el desayuno. ¿Señor? La mesa. Hasta luego, Reboberto. Hasta luego, señora. Ya, yo... No puede ser. ¿No hay que olvidar? ¿Qué pasa, señor? Las acciones que acabo de comprar... pero es atroz. ¿Cayeron, señor? ¿Totalmente? Totalmente. Pero mío... Son Mary me va a matar. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Solo... No me pidas hoy una canción de amor. Si te hubieras acercado antes a mi corazón. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas tres часов boites. No me pidas hoy una canción de amor No te das cuenta que ese matrimonio era la oportunidad que yo tenía para desarrollar mi estrategia con Rosa María Ah, sí, pues tienes razón, pues, tío Yo también soné con la barbarita ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Con lo que me cuesta tener la oportunidad de estar solo con ella y ese matrimonio la estaban dando, tío Podía haber bailado toda la noche con ella Y a la Camila se le ocurre no casarse Escucha una cosa, las oportunidades no aparecen solas, por eso abrirnos, hay que creárselas Sí, claro, como tú con la Romeri, por ejemplo, ¿no? Buen chiquetere No sé, mi tónico, yo me creo las oportunidades, le digo flores, hago mil cosas Lo que pasa es que está obsesionada con el espárrago, ¿qué le voy a hacer? Oye, tío, tú que tienes más experiencia, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me dices cómo tengo que hacer para crearme nuevas ocasiones con la barbarita? ¿Qué sé? Podrías interesarte en las cosas que le interesan a ella, hacerte amigo de sus amigos o amigo de su hermano Ay, espárraga, amigo de Renato, pues Renato, por supuesto, pero si no se me había ocurrido, claro, eso tengo que hacer Eres genial, tío, muchas gracias, vos ¿Y huevito no hay? No, vamos a cajar Eres tan tierno, tan amoroso Me gustaría mucho que las cosas no fueran así No están bien así No, no están bien No están bien ¿Es por la Camila? Es que yo no puedo seguir escondiendo ¿Escondiéndote de qué? De todo, ya no estoy en edad para jugar a niñitos responsables No, pues estás en edad para asumir otra ¿Como cuáles? ¿Una familia? ¿Una familia como la tuya? Mi familia está cojita Me falta lo principal Un hombre ¿Seguirás pensando lo mismo? ¿A qué viniste ahora? Ah, vine a saber cómo está la Camila Me quedé muy preocupado anoche por ella Muy bien, gracias Qué bueno Bueno, supongo Ayer después que me fui Tú te habrás juntado de nuevo Con el maestro sanguchero No le digas así, por favor, Mauricio ¿Qué maestro sanguchero? ¿Qué cosa? Bueno, que a eso se dedica, ¿no? Esa es su profesión Hacer sanguche ¿Cómo se te ocurre haberlo invitado Al maestro de la Camila? Yo no lo invité Lo invitó la abuela Ah, total Por eso me confirma Que esa vieja está absolutamente loca ¿Cómo se le ocurre Tratar de mezclarte con esa gente? Le cae bien y punto Y mi abuela generalmente no se equivoca Mira, tú no me vas a convencer Que esto es cosa de tu abuela Tú tienes algo con ese tipo ¿Cómo se te ocurre hablarme así, Mauricio? ¿Qué? ¿Te besó? ¿Qué te hizo? A ver, ¿qué te hizo? Ándate, ¿eh? Ándate Ándate, Mauricio ¿Qué pasa ahora? Mauricio, ¿qué se va, mamá? Eh, señora Elena, buenos días Lo que pasa es que vine a enterarme Cómo está la Camila Estuve muy preocupado por ella Muchas gracias, Mauricio ¿Dónde está tu abuela, María Paz? Que no la encuentro en ningún lado No sé Dios quiera, Dios quiera Que no la hayan secuestrado también Pobre mujer, esa linda pérdida Perdón Hasta luego Señora Julita Qué honor Dejémonos de tanta parsimonia, por favor Y vamos directo, Claudio A lo que me trajo aquí, ¿eh? Tengo mucho dolor de cabeza ¿Me podría decir exactamente Qué fue lo que le dijo usted A la Elena sobre Pablo? Por Dios La Elena que no puede quedarse callada Se va a quedar callada, Claudio Cuando usted le ha dicho Que Pablo es un ladrón Yo no sé Si es un ladrón Bueno ¿Es o no es? Quiere que hablemos claro Es la única manera Que a mí me gusta hablar Muy bien Pase, por favor Todos estos retiros de plata De las cuentas de Rondel y Garay Fueron realizados por Pablo Sierra Sin motivo justificado ¿Usted le dijo esto a Rosmarie? Rosmarie vive Vive en las nubes En una nebulosa constante Sobre todo en todo En todo lo que se refiere A Pablo Sierra En todo caso Usted no debería haberle dicho esto Justamente el día Antes del matrimonio A estos dos niños, ¿no es cierto? Pero ¿y cuándo quería Que se lo dijera? Recién lo supe Mire, Claudio ¿Quieres que le diga una cosa? Sus actitudes me parecen De repente tan solapadas Tan poco claras Que me recuerdan muchísimo A mi yerno Álvaro Salva ¿Mamá? ¿Mamá? Estoy arriba, Camila ¿Qué pasa? Mamá, ¿qué fue lo que le dijiste a Pablo? No me pidas hoy Una canción de amor No me pidas hoy Una canción de amor ¿Qué te dijo él? Me dijo que no quería Que nos casáramos ¿Qué te pasa a ti? Francamente, ¿tú estás loca? No, estoy loca Mamá, yo iba a ser la mujer Más feliz del mundo Si no se hubiera metido Juan Antonio entre medio ¿Qué te pasa? Francamente, no te entiendo Camila, escucha, mi amor No tengo nada que escucharte Yo quiero que tú vayas Inmediatamente donde Pablo Le pidas disculpas ¿Me entiendes? Que tú ayer estabas enferma A la cabeza Que por eso le dijiste eso Camila, yo ¿Cómo se lo digo? Pablo Buenos días, Rosemary Ay, cuánto siento lo que te pasó, Pablo Lo supe todo ¿Estás segura que lo sientes? Ah, pero claro que sí Imagínate Oye, la Camila siempre enamoraba Al Juan Antonio Y además este chiquillo va Y le propone matrimonio ¿No? Es increíble ¿Y a ti quién te dijo eso? Bueno, yo creo que Que tú me lo dijiste No, yo jamás te he dicho nada de eso Mira, Rosemary Estoy cansado que te metas En mi relación con la Camila Ayer fuiste a ver a la señora Elena ¿Para qué? No, pero no, Pablo Yo no... Ya se acabó, Rosemary Esta vez es que no te lo perdono Oye, pero Pablo ¿Cómo se te puede ocurrir Que yo te voy a hacer daño a ti? Pero entiende Bueno, ¿fuiste a hablar con Juan Antonio, sí o no? Bueno, es verdad Sí es cierto Juan Antonio se me acercó Pero escúchame Se me acercó Pero yo me di cuenta inmediatamente Que era una tontería Y no hicimos nada, Pablo Eso es mentira, Rosemary Anoche la señora Elena me dijo Que no quería que me casara con la Camila ¿Por qué? ¿Acaso no estás metida en esto? No, no Pablo, no Ah, no seas mentirosa, Rosemary Quizás que fuiste a decirle a la señora Elena Y tu jueguito con Juan Antonio Resultó muy bien Los dos vengándose No Mablito, por favor Yo no te gusta Nunca pensé que fueras así Y yo nunca Pero nunca me imaginé Que tú pudieras tener un concepto tan bajo Escúchame bien Esta vez no me casé con la Camila Pero tú me perdiste para siempre, ¿viste? Para siempre Mablo Pero ¿qué hice, pucha? Ya, señora Raquel Quedó regia Encuentro que incluso quedó mejor que cuando la peinaba a Filip Así será, pero Filip tiene unas manos Buenos días, adiós Hasta luego Ay, hasta cuando me siguen hablando de Filip Es porque no aguanto más Oiga, a propósito Me quedó la duda Me imagino que usted habrá recuperado Esos cheques que le prestó, pues ¿Los cheques? ¿Qué? No, es que con la pena se me olvidó pedírselo Y entonces perdió como en la guerra Pues holguitas y ese tipo de gallos siempre hacen lo mismo ¿Cómo sabes tú eso? ¿Intuición femenina? Sí, sí, claro Mire, mejor que no se marguen más Y de por perdida esa plata No, no puedo ¿Cómo se te ocurre si esos cheques se los pasen en blanco? Ay, pero ¿cómo pudo hacer esa licera, pues, señora? Lo que pasa es que él me lo pidió de garantía Para llevarlos al laboratorio Donde se iba a hacer los exámenes, pues Ay, mire, ¿sabes? Se metió un chocando forro Capaz que la lleven hasta presa Ay, no diga eso, Ay, de Tú no sabes lo que es pasar por esa cuestión ¿Qué, acaso, tú sabés, Diego? No, por supuesto que no ¿Cómo se le ocurre, señores? Haga tonteras Oye, ¿sabes lo que voy a hacer yo? Voy a buscar a Filipe por cielo, mar y tierra Quédese, por favor, a cargo de la peluquería No le digan ni una palabra a nadie ¿Ya? Sí, sí, no se preocupe, no se preocupe Vaya tranquila, no me voy a ir El forro que me voy a meter Esta se quiso buena Esto se llama cóndoro, hijita Ay, ella no sabe con la chichita que se está curando Eso es lo peor, poide Bego, quédate tú a cargo de la pelu un rato Ay, ¿y tú a dónde vas? Mira, acá se hablamos medias Que sabés que estoy que cortó las huestas Por saber lo que pasó después del fracaso Del matrimonio de Pablo Cerro Ay, ya linda la cuestión Yo me quedo sola en la peluquería Mientras afuera arde Troya Mira, la gracia que no fuiste tú La que te metiste en el rollo con el Filipe Porque tú todavía estás agarrada de ese gallo Ay, qué sabés tú A ver, ¿para dónde vas? Aquí, esta era la sub-dici del Colocorro, ¿no es cierto? Sí, pero está absolutamente proveído en la entrada particular Así que, por favor ¿Cómo que particular? Yo soy cuñado del centro delantero del equipo Ah, ¿tú venías a ver a Oscar Flores? No, ¿cómo que Oscar Flores no? Pues Renato Castro Ah, el Renato ya Pasa nomás Gracias Oye, pero en todo caso El centro delantero es Buscar Flores ahora Ah Corazón, menos mal que vine a verte Yo pensando que voy a estar feliz Mira cómo te encuentro Me dijo cosas terribles, Lucy Uy, es el colmo Qué gallo tan injusto Venir a echarte a ti la culpa Porque el pelotudo ese se raptó a la Camila Si yo ni siquiera sabía Sabí que ni siquiera sabía Que él se había raptado a la Camila Yo lo único que sabía Era que la Camila No había llegado a la iglesia Igual tú no tenías nada que ver ¿Por qué? Ahora me culpó De que la Elena no quiere Que la Camila se case con él Ay, a estas alturas Oye, esa gente es muy rara Ay Y yo hasta Hasta regalo de matrimonio Le llevé, Rusia, ¿sabés? No quise ir a la iglesia Porque dije No, pa' aquí Yo no le voy a echar el A perder el ánimo a nadie Oye, ¿sabés qué? El Pablo se pasó Se las va a tener que ver conmigo No Rusia, sabí que no hagáis nada Es mejor así Deja las cosas como están Oye, ¿cómo voy a dejar las cosas así como están? Mira así Te volvió a romper el corazón Y sabí que esta vez Fue para siempre Ay, mi Pablito ¿Por qué? Búcame papel o algo Para sonarme, Rusia Pasa, Gabriel Tengo que hablar contigo Un asunto muy privado Pasa, te noto un poco nervioso Perdí ¿En qué? Las acciones de la Rosemary ¿Y qué pasó con ellas? Cayeron Bueno, así es la bolsa Un día se gana Un día se pierde Sí Lo que pasa es que La compañía en que invertí Quebró No te creo Yo tampoco podía creerlo Pero es la verdad ¿Pero no decías que tú eras El as de las inversiones El rey de los negocios? Compré un millón Quinientas mil acciones Gabriel, tienes que ayudarme Yo no te puedo ayudar Porque yo no sé Nada de acciones Todo estaba tan bien Bueno, hay una salida ¿Cuál? Que tú pagues Todo lo que perdiste ¿Con mi plata? Eso nunca Pero vas a perjudicar A la Rosemary No, hombre Son los negocios Hay que correr riesgos ¿No? Pobre mujer ¿Se te ocurre Alguna cosa mejor? Ya te di mi idea Que tú pagues Todo lo que perdiste Pero eso es mucha plata Bueno, tú eres el responsable Tienes que pagar Con mi plata no Mira, la Rosemary Te va a comer vivo Espera Todavía me queda un as ¿Sí? ¿Cuándo? Invitar a Rosemary A una noche de amor Es el último Y viejo truco Que me queda La de caer rendida A mis pies ¿Y tú, Lunar? ¿Cuál? Tu marca Tu marca de nacimiento Pretende llegar a la cárcel Mucho antes Tienes razón Sí, tengo razón Y por favor No hagas más tonteras Tengo de entrar y salía Ajá ¿Y por qué tan apurado? Me imagino que está haciendo el almuerzo Sí Por suerte que don Claudio No va a almorzar en la casa Bueno, ¿qué lo trajo por acá? Estoy tan nervioso por usted Sarukiti Y por la otra chiquilla Que trabaja aquí Por la Vanessa ¿Qué pasa con la Vanessa? Pregúnteme mejor ¿Qué pasa con la señora Rosemary? ¿Con la señora Rosemary? Sí ¿Qué pasa con ella? ¿Usted sabe lo que significa quiebra? Claro, ¿cómo no voy a saber? Si mi antiguo patrón, don Álvaro Quebró Entonces prepárese ¿Por qué? Porque parece que la señora Rosemary También quebró ¡Ah, pucha! ¡Ya ve! Ah, Elisa Hola Hola ¿Cómo estás? Imagínate ¿Cómo estás? Sí, imagino Por eso te vine a ver Te traje esto ¿Qué es eso? Son los partes de machuco Ay, no, no, no Quiero ir a hablar de Un solo matrimonio más, por favor Oye, pero si el matrimonio Es de tu hijo Es tu hijo Sí, la Camila también es mi hija Y mira lo que le pasó Bueno, pero el matrimonio De los niños se va a realizar Sin ningún problema, pues No sé A estas alturas Yo ya no creo en nada Ni en nadie Ni siquiera en Matías Ni siquiera No me pidas hoy Una canción De amor No me pidas hoy Una canción De amor Oye, pero es que tú no puedes meter a todos los gatos en los mismos sacos, por favor El matrimonio y los niños se nos viene encima Ay, discúlpame, María Elisa, por favor Perdona Sabes que estoy deprimida, la verdad Sí, sí, te entiendo Mira, si por eso es que fui a buscar los partidos yo misma ¿Te acuerdas que habíamos quedado aquí? Y te quiero ayudar un poco, ¿me entiendes? Aliviarte un poco la cosa Por favor, toma asiento Mira, ya se me va a pasar En realidad estoy muy nerviosa Y... Se me va a pasar Y voy a hacer todo lo posible Para que salga todo regio Te puedo decir algo que a lo mejor te alivia un poco A ver Te voy a decir que mientras nosotros vivíamos en Curicó con Ignacio Mi matrimonio anduvo como reloj Ah, sí Fue en Santiago que se echó a perder Ahí él mostró la hilacha ¿Hola? Hola ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias ¿Y la Ale? No, no, viene sola Es que viene a ver a tu mamá y a mostrarle esto A ver Claro, parte de matrimonio Uy, qué bonitos están ¿Cierto? Sí Mamá, ¿tú lograste poner a Claudio Fernández como padrino de mi matrimonio? Fernando, yo te dije que Claudio Fernández iba a ser tu padrino ¿Qué querías que le dijera a última hora? Que no iba a ser y a no ¿Pero por qué no me preguntaste a mí, mamá? Mira, ¿sabes que yo quiero salir luego a esta cuestión de este matrimonio y me tiene hasta aquí? Papi No, 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 perdón, perdón Lo que pasa es que me da rabia que se metan mis cosas No se preocupe, yo me voy a casar con la regina ¡Bien, Renato! ¡Bien, Renato! ¡Bien, Renato! No, 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 just take a look at me, 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 just take a look at me now. ¡Eso yo! ¡Eeeeh! ¡Bien, Renato! Oye, vos creo que ha sido acá. ¡Ay, súper bien! Bueno, me te vine a ver. Sabes que si uno tiene un amigo que está sacando la cara por el fútbol chileno, hay que apoyarlo, ¿no crees? Bueno, gracias, pues, compadre. ¡Oye, súper bien! ¡Qué bien jugaste ese tremendo gol! ¡Ni en Europa, compadre! ¡Cabezas secas! ¡Qué un estreno mío esto, hermano! ¡No le vengáis tanto color! ¡Ay, tú jugáis mucho mejor que el pelado ese, el Oscar Flores! ¿Por qué no te ponen a ti? Bueno, mañana me van a poner. Bueno, soy con el entrenador, por lo menos. ¡Qué bien! Bueno, yo quería decirte que podéis contar conmigo, ¿ah? Para lo que sea. Yo... Esto no tiene nada que ir con la arbarita, te juro, no... No, no, no vaya a pensar más nada que ver. Lo que pasa con la arbarita, yo te apoyo. ¿Qué tiene que ver mi hermana en todo esto, eh? Pero, nada que ver, por eso te digo. O sea, no vaya a pensar tú que yo me acerco a ti para que me engancho con ella. O sea, ¿a ti no te gusta mi hermana, por ejemplo? O sea, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¡Ah, sí! Si me gusta, me encanta. Pero, lo que te quiero decir es que no lo vayan a ver malentendido, ¿me entiendes? O sea, que es buena onda que yo te apoyo a ti, pero nada que ver la arbarita. Bueno, pues, ¿cachai, o no? Bueno, mejor así, ¿no? Súper bien, por favor. Súper bien. Oye, viejo. ¿Trajiste barra? No te haces de nada, compadre. Yo voy de titular. Oye, ¿eh? No, 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 déjalo, 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 Alfredo, Alfredo. Oye, déjalo, Alfredo, Alfredo. Oye, déjalo, no, déjalo, Alfredo. Oye, oye, tranquilo, que pese con la guerra psicológica. Lo que pasa es que mañana es muy decisivo el partido. Ah, sí, decisivo. ¿Y para el Colo Colo, dices tú? Bueno, para el Colo Colo y para mí, porque si juego mal me quedo al tiro fuera del sudamericano. Fuera del sud... No, pues, compadre. Por eso necesito tu apoyo. No, yo vengo aquí siempre, compadre. Yo vengo a apoyar. Pero, ¿qué puedo creer que nos rescataron? Qué horror, ¿ah? ¿Qué truco? Imagínate, mi mamá, Matías y yo estábamos en la puerta de Inés. No. No llegaron ni la Camila ni toda su familia. Qué escándalo, imagínate. Bueno, y Matías partió a averiguar qué había pasado y no volvieron que más. Ya. Pobre Camila, es que a mí me pasa algo así y yo me muero. ¿Sabes que se nos acercó ese gallo, el que va a ser padrino del matrimonio de Matías? ¿Cuál? El abogado, ese Claudio Fernández. Ah, ya. Sí que lo encontré bien simpático. ¿Sí? ¿Y le dijo algo a usted? ¿Por qué mal que mal son los próximos? Casarse y un escándalo por el estilo, me diría atroz. Bueno, mi mamá habló con él porque estaba histérica con lo que estaba pasando, obvio. Obvio. Pero ¿sabes qué? Él la tranquilizó al tiro. Dijo que él mismo se iba a encargar de llevar a Matías a la iglesia. Qué bueno. Incluso se lo juró. Qué suerte que no tengan problemas, ¿eh? Lo que es yo y el Renato está insoportable. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sabes lo que me dijo? ¿Quién pretende casarse a los 30 años? Verla, ¿te das cuenta? Ay, Maca. ¿Y tú querés casarte ahora? No, ¿qué? No, para nada. No hay que verlo. Lo que pasa es que... Es que de todas maneras, pues, como que te dirán filo esto, ¿no? Ay, yo encuentro que tú deberías estar feliz, oye. Me agradecer que no estés metido en ningún forro. Porque lo que es yo, si no estuvieras metido en todo este atado, no me caso ni a cañones. Ah, ¿no? Y menos me iría a Curipó. Si no estuvieras obligado, ¿te casarías? ¿No te casarías con Matías? Señor Montesino, voy saliendo. Escortito. ¿Qué es lo que quiere? A ver. Felicitarla. ¿A mí? Sí. ¿Y por qué? Su disfraz de junior estaba bastante bueno. Señor Montesino, yo no soy el junior de su oficina. Esa fue una idea que se le ocurrió a Mauricio. Ah, otra historia de Mauricio. ¿Cómo que otra historia de Mauricio? A ver, siente, ¿se quiere? ¿Qué quiere decir usted con otra historia de Mauricio? No he encontrado nada diferente en él. ¿Y qué tendría que encontrar diferente en él? ¿Algo raro? Perdón, pero... ¿Él no le ha hablado de su ex-mujer? No. Qué raro. Las personas como él suelen hacer referencias frecuentes a sus cómplices. El inconsciente, ¿saben? ¿Pero qué me está diciendo, señor Montesino? Mauricio Ganda, en sociedad con su ex-mujer, le echó mano al dinero. ¿Usted de verdad piensa eso? Sí. Y además pienso que a usted la están utilizando. ¿Sí? Y esperan que todo se calme un poco para, perdón, pero, volver a juntarse y utilizar ese dinero. ¿Y qué se supone que yo podría hacer? Solamente, observarlo. Síganle el juego. ¿Para qué querías hablar conmigo? Te voy a echar, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Tenía algunas cosas pendientes todavía. No te preocupes. No te voy a depurar indemnización. ¿Indemnización? Sí. Por Dios que eres patuo, Filip, ¿ah? Tú me tienes tres cheques en blanco a mí. Ah, eso. ¿Cómo que a eso? ¿Me puedes decir lo que hiciste con ellos? Tuve que tapar unos hoyos. No querrás que vaya a la cárcel, ¿no? ¿Ah, no? ¿Entonces tú quieres que yo vaya a la cárcel? ¡Ay, no le pongas! Los llené con una cantidad razonable. ¿Cuánto? Poca cosa. Poca cosa, ¿cuánto? Uno y medio. ¿Uno y medio de qué? Uno y medio. ¿Pero uno y medio qué? Un millón y medio. ¿Un millón y medio? Sí. Pero, Felipe, ¿qué no puede ser? ¡Qué borracho! ¡Qué atroz! ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Suéltame! ¡No me toques! 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 ¡Señora Rosemary! ¡No. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, claro, pues dime, ¿cómo haces el negocio? ¿Negocio? Yo no tengo negocio. Pero, bueno, su... Ya podrás. Digamos, sus acciones. Bien, pues. ¿Que no ven la vida que llevamos? Señora Rosemary, don Claudio nos llamó hoy día. No, no que yo sepa. Ay, ¿y por qué, Saruca? ¿Qué te pasa? ¿Sabe? ¿Sabe, señora Rosemary? Es que yo me he hecho bien amiga de Rigoberto, el mozo de don Claudio. El valé, Saruca, se dice valé. Bueno, así, como sea, ¿no? Pero fíjese que Rigoberto me contó que don Claudio había amanecido pero furio esta mañana porque había quedado la escoba con sus acciones. Ay, Saruca, ¿quién me está distinguiendo, niña? Por eso me lo vino a contarte, señora Rosemary. ¿Qué puedo creer, Saruquita? En esta empresa tenemos toda la plata, pues. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Qué quebró? Ay, Saruca, qué nervioso puede ser. ¿Dónde hay más información? No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Ya, pues, pórtate bien o si no te voy a dejar castigada. Si no me haces caso, te vas a ir a la cama sin comer. ¿A ti te mandan a la cama sin comer cuando te portas mal? Matías, qué rica que viniste. Hola, mi amorcito. ¿No me ha contestado? ¿A ti te mandan a la cama sin comer cuando te portas mal? No, a mí no. Al revés, mi mamá me obliga a comer aunque yo no tenga ganas. Ah, está muy bien lo que hace tu mamá. Por eso estás tan bonita. ¿O tú crees que yo quiero tener una hermana así, flaquita, pobrecita ella? No, yo me como toda la comida. ¿Viniste a verme? Sí, vine a verte. Bueno, y vine a ver al Renato también. Ah, qué pena. Él todavía no llega del estadio. Ah, qué lata. ¿Y cómo has estado? ¿Yo? Bien. ¿Es cierto que te vas a casar? Eh, sí, me voy a casar y me voy a ir a vivir a Curicó. ¿A Curicó? Y no nos vamos a ver más. Hola, Matías. Hola, Bárbara. Bárbara, ¿tú sabías que Matías te va a ir a vivir a Curicó? Uy, ese Claudio Fernández me la va a pagar, pero lo voy a matar cuando lo vayas. ¿Qué te pasa, mami? Nada, mi hijita, nada. ¿Qué me va a pasar? Pero no se ponga nerviosa, pues, señora. Ay, ¿cómo quieres que no me ponga nerviosa, pues, Saruca? Ay, señora, por Dios. Cálmese, tranquilícese. Sí, sí, Saruca, tienes razón, me voy a tranquilizar, me voy a tomar una pastillita para los nervios. Eso, eso, vaya. Limpia todo. Sí, no se vayan a cortar. Cuidado, mi hijita. Qué barbaridad, por Dios. ¿Qué le pasa a mi mamá? Nada, mi hijita, nada. Mira, pero no se lo digas a nadie, ¿ah? Mira, yo creo que van a volver a quedarse pobres de nuevo. Por eso está así. ¿Y ya es definitivo que te vas a ir a Curicó? Sí, es la única posibilidad de trabajo que tengo. Lo encuentro terrible. Yo no. Yo prefiero que te vayas bien lejos. No creo. No creo que tú no quieras verme más. Yo no he dicho que no quiera verte más, Matías. Precisamente por eso yo creo que lo mejor para los dos es que tú te vayas. Que cada uno haga su vida. Es que yo no puedo imaginarme sin verte. Claro. Tú te vas a casar, vas a tener tu familia, vas a tener tu hijo. ¿Tú no has pensado en mí? Claro. Yo solamente pienso en ti. Ay, Matías, por favor, no hagamos las cosas más difíciles, ¿ya? Pero tú vas a dejar que me vaya y te vas a meter con el alfreo, ¿no? Bueno, el alfreo es súper bueno conmigo. Pero no es para ti. Matías, ¿tú no te das cuenta que ya no hay nada que hacer? Que ya es demasiado tarde. Supongo que estarás listo hasta los parques de matrimonio, ¿no? Sí. ¿Viste? Si ya no hay nada que hacer. Ya, Chepa. Habla de una vez. Hace días que me andas persiguiendo. Ay, Elena, no sé cómo tratar este asunto contigo. Ay, Chepita, cualquier cosa que tengas que decirme, dímelo con confianza. Nosotras somos como hermanas. Bueno, no compliquemos las cosas. Ay, ¿qué? ¿No querés que seamos como hermanas? Ya, somos como primas, entonces. He pensado mucho antes de hablar contigo. Ay, puse tan nerviosa. ¿Qué pasa? Elena, Gabriel Quintero te está robando. ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? ¿Gabriel? Sí. Él tiene los 20 millones de dólares que dejó Álvaro. Chepa. Chepa. Chepa, tú estás delirando. Ojalá, pero es la pura y santa verdad. ¿Y desde cuándo supiste esto? Hace unos días. Pero, ¿y por qué recién me lo viniste a decir ahora? Porque tú estabas muy ocupada con el matrimonio de la Camila, pues. Gabriel. Para que veas cómo son las cosas. Pero, ¿y él te lo dijo? No, por supuesto que no. ¿Y entonces cómo lo supiste? ¿Quién te lo dijo? Fue, fue Juan Antonio que me lo dijo. ¿Juan Antonio? Sí, Juan Antonio. Pero yo no tenía ni idea que ustedes eran tan amigos. Bueno, nadie lo sabía. Ah, no, Chepa. No, no lo puedo creer. Ay, por favor, no me hagas sentir mal, ¿quieres? Oye, pero es que ni Juan Antonio se te pasó por alto. Pues, chépame el favor. Por favor, no lo comentes con nadie, ¿ya? Oye, si lo único que te falta es que me diga que ando viste con Álvaro. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Quebré una compañía en la que Claudio Fernández había puesto mucha plata. ¿Plata de una empresa de usted? Supongo que sí. Está ocupada. Mejor me voy a dar una vuelta por allá, Pablito. Después me cortas todo, ¿eh? Sí, claro. Chao. ¿Cómo puedes decir una cosa así, Elena? Bueno, ¿y qué más te dijo el infame de Juan Antonio? Perdona. Perdona que lo trates de infame. Me contó que tú... que tú le habías dado el número de la cuenta en Suiza. Que él había ido para allá, pero que antes había hecho un trato con Gabriel. ¿Un trato con Gabriel? Él se quedaría con el 20% de la plata. O sea que ahora están los dos nadando en dólares. ¡Y dólares que son míos! Sí, parece que así es. Con razón Claudio me dijo que Gabriel había cambiado tanto. Oye, ¿sabes que Gabriel trata a Claudio como si fuera su empleado? La plata, pues, Chepa. La plata que se le está subiendo a la cabeza. Con su forma de ser, Gabriel engañó a todo el mundo. Pero yo lo voy a desenmascarar. Pero por favor no le digas que fui yo la que te lo dijo. No, no, puedes quedarte tranquila. Que no me gustaría tener los enemigos. Chepa, qué desilusión más grande. Es que no puedo creerlo, te juro. Yo lo siento. Te das cuenta que no puedo confiar en nadie. Yo tenía que decírtelo, Lela. Sí, tú has sido tan buena amiga, Chepita. Te das cuenta que si tú no me dices, yo me hubiera muerto sin saber nada. ¿Qué vas a hacer ahora? No sé. No sé, pero... Supongo que Gabriel me tendrá que dar una explicación. Ten cuidado. Oye, Chepa. Dime una cosa. ¿Tú sigues con Juan Antonio? ¿Sabes cómo se te ocurre después de todas las canalladas que ha hecho? Son todos iguales, ¿ah? Sí. La verdad, Chepa, finalmente todos los hombres son iguales. No me pidas hoy una canción de amor. Enseguida, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. No me pidas hoy una canción de amor. Si te hubieras acercado antes a mi corazón. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Solo, no me pidas hoy una canción de amor. Comercial Nataniel Limitado. Tus artistas favoritos con las canciones que te llenarán de amor ya están a la venta en este casete para romper tu corazón. Otro impacto Música Visión y Televisión Nacional. ¿Qué diría usted si esa señora tan cuica, la señora Julita, tuvo un pololo que era jugador del colocó? Dígale a ese infeliz de su socio, que si no resuelve todo esto lo voy a meter a matarse. Y a ti también, ¿ah? Ese canalla me va a tener que dar cuenta de cada centavo, cada centavo que se robó. Mi papá dice que para eso son los amigos, para ayudarse cuando hay problemas. Bueno, ya. Pero me juran que no se lo dicen a nadie. Lo juramos, lo juramos. Lleva la cuenta. Vamos a hacer pobres de nuevo. ¿Usted me está preguntando todas estas cuestiones porque piensa vender la peluquería? Claro, pues, ¿y qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar esa plata? Mucha voz. Yo sabía apenas bien, Felipe, que iba a quedar la tendalada aquí. Como tú quieras. ¿Ya? 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 Sí, señora Elena. Pablo quiere hablar contigo. Sí. Queremos saber por qué no quiere que nos casemos. No me pidas hoy una canción de amor.